Buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien, por aquí. Yo sé, ¿qué tal? Ay, por acá más o menos. Con la lluvia. Con la lluvia. Ay, no, yo lo regreso. Bueno. Hola, hola para los que se van incorporando, bienvenidos. Iván, buenas noches, Dennis. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Comenzamos. Comenzando entonces. ¿Verdad? Me confirman la presentación. Permítanme un momento. Iniciamos con. Nuevo diseño. Pero le gusta el nuevo tema. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ok, excelente. Gracias. 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 ¿Cuántos ya estamos conectados? Sabemos doce. Muy bien. Vamos a iniciar entonces, ¿Verdad? Con la clase del día de hoy. Esta es la sesión número once. ¿Verdad? Y comenzamos con nuestra agenda. Vamos a ver el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, demostración, consultas y el cierre de la clase. ¿Ok? Eh, recuerden activar sus cámaras, por favor. Vamos a comenzar con el tema de este, este día, ¿Verdad? De el uso de filtros, ¿Verdad? Eh, con ustedes vamos bien en la semana, ¿Verdad? Empezamos el veintiséis con ustedes. No, perdón. El veinte empezamos. Permítanme. Esta es la tercera semana, ya creo yo. Sí, sí, sí. Estamos el veinte de junio. El veinte de junio, ¿Verdad? Es correcto. Permítanme. Ahí, ¿Qué? ¿O soy yo? ¿Qué pasó? Sí, esta es la onceava. La onceava clase, perdón. Es que, no sé, tuve un ligero... Muy bien, vamos a ver el, el tema uso de filtros, ¿Ok? Y en el tema vamos a ver el objetivo que es conocer y aplicar filtros en las hojas de cálculo de Excel en casos prácticos, haciendo uso del procedimiento correspondiente. Eh, una pregunta, ¿Quiénes ya han usado filtros o, o saben lo que son los filtros? ¿A ver? Sí, ya los he usado. ¿Ya los ha usado, Denise? Sí. Ok, ¿Y los demás? Yo también. Yo también ya los he utilizado. Muy bien. ¿Y qué vienen siendo los filtros? ¿Alguna idea? ¿Qué vienen siendo? Facilitar lo que uno desea ver. Lo que uno desea ver. Lo que uno busca. Ah, por ahí más o menos va. Diga, Dennis, ¿Qué iba a decir? Facilita los datos. ¿Linita? No, facilita los datos que tenemos en una hoja de Excel. Ah, facilita, dice. Ok, sí, por ahí va un poquito la cosa. ¿Verdad? Vamos a ver entonces. ¿Qué son los filtros? Los filtros nos permiten buscar. Y crean un subconjunto de datos que cumplan con ciertos criterios. ¿Sí? Es decir, tengo una tabla de mil personas. Y los voy a clasificar, digamos, por las personas que sean mayores de 60 años. Entonces, eso es un filtro. Y me va a mostrar todas aquellas personas que tengan 60. 60 o más años de edad. ¿Sí? Por acá dice que generalmente todo comienza, dice, cuando tenemos un rango de celdas. Con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. ¿Ok? Y es algo muy interesante. O sea, tiene que ver con algo que se llama condición. Sí, o sea, que los filtros no son, no son cualquier cosa. En este caso, como dijo Dennis, nos ayuda a facilitar la vista de los datos. Pero, ¿de qué datos? De aquellos que cumplen con alguna condición en específico. Veamos un ejemplo. En la siguiente imagen vamos a poder ver los datos de ventas de una empresa. ¿Cómo puedo tener una vista? Dice, con todas las filas que pertenecen a Hugo. Óigame la pregunta que me hace. Esto sería una tarea muy difícil de lograr si no tuviéramos la facilidad de crear filtros en Excel. Veamos, lo que me están pidiendo es todas las ventas que pertenecen a Hugo. Veamos. Miren. Ahí tengo 14 ventas. ¿Cuántas ventas tengo ahí? Veamos. Sí, y yo quiero todas las ventas que hizo Hugo. ¿Cómo las puedo clasificar? A ver. Pregunta. Para los que ya han usado filtro. Si no supiéramos usar filtro, ¿cómo lo harían? ¿Alguna forma? Díganlo. ¿Alguna forma? Control-Shift-L. Control-Shift-L. ¿Y eso me sirve para? Para aplicar los filtros. No, no, no. Sí, sí, José. La pregunta era, si no supiéramos usar los filtros, o digamos, no existieran, ¿cómo haríamos para ver las ventas de Hugo? Lo que nos enseñó en la clase pasada, era una cosa, no recuerdo la palabra, pero tenemos que hacer la onda de que todas las condicionantes, aplicar una condición para que todos los de Hugo se vuelvan de un color. Ah, muy bien. Es correcto. Pero, pero, pero vaya, imagínese que aquí solo son 14 datos, pero ¿y si son mil? Hacemos igual, más lento. Y usted va a andar buscando, ah, llevo uno, dos, tres, cuatro, y Hugo, a ver cuántos hizo al final, ¿verdad? Sí, o sea. Sí, así tocaría. Ah, así tocaría si no supiéramos usar esta herramienta que le vamos a enseñar ahora, ok. Muy bien, correcto, Ronald. Así nos tocaría con formato condicional, esa es la palabra que, técnica que decía Ronald, Ronald, que no se acordaba, y hace poco la vimos, Ronald. ¿Qué? Hace poco la vimos. Por eso me extraña que dijera que el término que no se acordaba. Ah, es que no soy mucho de memorizarme las cosas, solo las hago, o sea, literalmente solo decir esto, quiero que haga esto, ok, te lo hago, pero realmente me cuesta un poco, aunque lo haya visto ayer o antier, memorizarme técnicamente la palabra. Es que no es memorizar, lo que sucede es de que como, bueno, sí, es cierto, este es un curso express, pero, o sea, dedicándole un tiempito a ese término se le va a quedar muy fácilmente y usted va a decir, pero. Realmente siempre es impresionante, sí, entonces al final solo me acoplo a como aprendo y no me cuesta mucho aprender así, de todo modo, de todo modo, o sea, me importa hacerlo, me importa saber hacerlo, entonces, si eso me sirve y me basta, por eso es que. Bueno, difiero un poco de lo que usted menciona, porque solo el hecho de saberlo hacer sin, sin conocer, o sea. Es que sí conozco, solo, no recuerdo. Solo que no le recomiendo que haya ningún, ningún examen de Microsoft, porque dice, me lo, me lo van a quebrar así. Ah, no, para los exámenes es diferente, y sí tendría que estudiar. No, 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 por lo que usted me dice, por lo que usted dice. Bueno, ya saliendo del, del, del apartado de la broma con, con Ronald, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Tendríamos que usar formato condicional o, como dicen por ahí, ¿verdad? Ahora, manualmente, voy a eliminar las primeras tres filas de, antes de Hugo, y las tres, tres, siete filas que están en medio de Hugo para ir dejando solamente las, eh, celdas o las filas, perdón, donde el vendedor es Hugo. Sí, así, así, así nos tocaría de forma manual, y al ser pocos datos, pero al ser demasiado datos, o sea, ahí sí como que este, hello, dicen por ahí, ¿verdad? Que se nos va a complicar un poco más la situación, pero por eso existe la herramienta de filtro. Y es que, ¿cómo se crea un filtro? Miren, me voy a tardar más en dar en esta clase, que ya llevo catorce minutos, que, en que ustedes apliquen el, 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 ¿cómo se llama? El procedimiento de filtro en una tabla, o en un, en un rango de valores. Y es que para crear un filtro solamente necesitamos estar dentro del conjunto de rango de valores y hacerlo desde la ficha datos y pulsando el ícono de filtro. Miren, que por cierto, el ícono de filtro es una, un embudo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Es un embudo, ¿ok? Entonces, lo, lo hallamos en el grupo ordenar y filtrar, miren, y este es el ícono, vean, bien bonito el ícono de, de ordenar y filtrar. Pero, ¿sabían algo? Que para aplicar filtro existen varios métodos. Entonces, pues, al pulsar ese botón, lo que se va a hacer es que se van a colocar unos botoncitos con unas flechas en los extremos derechos de cada una de los encabezados de las columnas de nuestros datos, indicando que podemos hacer uso de los filtros. El comando filtro también podemos seleccionarlo desde inicio en modificar, ordenar y filtrar filtro. Esa es la segunda forma, miren. Otra forma de crear un filtro es transformar nuestros datos en una tabla de Excel, lo cual insertará los filtros automáticamente al aplicar este formato especial a los datos. Ahí vamos tres, miren. También se puede a través de una combinación de teclas que la dijo José Miguel y la otra es a través de clic derecho. O sea, hay cinco formas distintas de aplicarle este método a nuestros tablas de datos. Imagínense, qué bonito. ¿Cómo usamos los filtros? Bueno, aquí está algo bien bonito. Ya crearlos es una cosa, pero ya usarlos ahí como que amerita. O sea, sucede que cuando nosotros filtramos en una columna decimos que es un filtrado simple. ¿Ok? Uy, me paré el pelo. ¿Sí? Cuando hacemos por medio de una columna hacemos un filtrado, ese es un filtrado simple. ¿Ok? Cuando usamos dos o más, entonces ya estamos hablando de una, un filtrado compuesto. ¿Ok? Estamos. ¿Sí? Entonces, para filtrar la información debemos elegir la columna y hacer clic en la flecha del título que corresponde a ella para poder ver sus diferentes opciones de filtrado. Oigan, oiganme bien que todos los filtros en la parte inferior mostrarán una lista de valores únicos con una caja de selección a la izquierda de cada uno. Ya van a ver para qué son esas, esas cajitas de texto, de selección, perdón. ¿Qué son estas? Miren. ¿Sí? Tenemos que el menú contextual del filtro está dividido en tres zonas. En el de ordenamiento, en el de aplicación del filtro y en el de búsqueda y selección de forma gráfica. Por ejemplo, en este caso, tengo el vendedor, la columna de vendedor y voy a filtrar por Hugo. Miren. Entonces, selecciono el chequecito de Hugo, ¿Verdad? Y automáticamente le doy a aceptar y me va a mostrar todas aquellas filas donde en la columna vendedor sea Hugo el único que aparezca. ¿Ok? ¿Sí? Estamos. Entonces, ahí es donde, en donde nosotros vamos a escoger. Por ejemplo, si queremos de tres personas distintas o, o, o de una en específico, vamos a ponerle la palomilla, o sea, el chequecito, al cuadro al que corresponde. Y ahí estamos aplicando filtro a una columna, ¿Sí? Entonces, una opción que tenemos para filtrar los datos es elegir de manera individual aquellos valores que deseamos visualizar en pantalla. Pero también podemos utilizar la opción seleccionar todo para marcar o desmarcar todos los elementos de la lista. También, vean, que si usted le da clic en seleccionar todo, quita y pone a todos los elementos el chequecito. Entonces, en la imagen anterior estábamos viendo que se eligió el nombre de Hugo en la columna vendedor, ¿Verdad? Pero se filtró solamente por el, por dicho nombre, ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos otro nombre, se selecciona, ¿Verdad? Este sería, este sería la, la base final de, eh, eh, lo que, lo que veríamos al final cuando filtramos por vendedor la columna en Hugo. Miren, ¿Sí? Estamos. ¿Preguntas por acá? No. Ahora, hay algo muy interesante, gracias. Hay algo muy interesante acá y es que cuando estamos filtrando por más de una columna, eh, yo recomiendo si depende de la necesidad, ¿Sí? Eh, si usted va a filtrar, eh, dependiendo de, entonces sí hay que tener mucho cuidado en el orden en el que se van a realizar. ¿Por qué? Digo esto, imagínese que estamos, tenemos una columna, eh, vendedor, fecha, producto, ¿Sí? ¿Sí? Entonces voy a filtrar por vendedor y por producto, ¿Sí? Si yo filtro por vendedor y por producto, me va a dar una ración de datos, eh, eh, de una cantidad. Pero si lo hago al revés, también me va a dar otra opción. Diga, eh, Juan. Hola. Hola. Bueno, tal vez nos escribe la pregunta aquí en el chat, ¿Verdad? Y la vamos a revisar. Entonces, en el ejemplo anterior, imagínense que filtráramos, eh, las filas que pertenecen a Hugo, pero además necesitamos saber las que pertenecen a la región norte y sur, pero de Hugo, ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer un filtrado en vendedor con Hugo y en región con norte y con sur, ¿Sí? Dándome como resultado 14 ítems, ¿Sí? Y en el anterior eran más de 20, ¿Sí? Sí. Eh, no le comprendo la pregunta, Juan, si gusta, me la puede, me la puede aclarar un poquitito más, por favor. Muy bien. Entonces, ojo, podemos hacer, como les dije, un filtrado en una columna y luego filtrar en otra, otros criterios, ¿Sí? Entonces, imagínense que al aceptar ya los cambios, ah, no, no, no eran, no eran los que les dije, eran solamente 4, miren, vean, de ser como más de 20, terminaron siendo 4, pero algo muy interesante, vean esto, vean que las columnas a las que le hemos aplicado, eh, a las que le hemos hecho filtrado, tienen este ícono, miren, los demás no, miren. Estos no los tocamos, y estos dos sí, miren, entonces, quiere decir que este ya tiene un filtro aplicado, y este también, ¿Sí? Pregunta. Diga. Para hacer el, los filtros tengo que tener seleccionadas las columnas. No, 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 porque una, solamente que, que vea usted que los, que tiene estos botones, y ya nosotros podemos realizar el filtro. ¿Sí? Estamos. Ahora, ya para finalizar, ¿Cómo quitamos el filtro? Bueno, para quitarlo es igual que como ponerlo, solamente tenemos que ir a la, a la ficha datos, donde dice ordenar y filtrar, y le damos donde dice, fíjense bien, borrar. Ah, miren, miren, como les digo, me voy a tardar más. Esto es para borrar un filtro, y para quitarlo, solamente vuelve a pulsar este botón, y los botoncitos que tenía la tabla, a la par de los encabezados, se le quitarían. ¿Sí? ¿Ok? ¿Le gusta mi pantalla de demostración? Sí. Permítame un momento, vamos a, voy a ir a traer el archivo con el que vamos a trabajar. Permítame que se, se nos escapa ese archivo. Veamos. Está. Veamos ejercicios. Once. Oye, ¿Qué pasó? Número once. Creo que se los voy a mandar, fíjense. Aquí está. El once, once. Muy bien. Permítame. ¿Será que yo me equivoqué? Tiene que estar el once acá. Y para colmo está el diez y el doce, pero no el once, miren. Ay, no, qué barbaridad. Lo probaste. Permítame un momento. No, no está aquí. Qué raro. Y aquí están los diplomas. Ah, aquí se ha quedado. Ah, sí, este es. Ok. Permítame, voy a ir a mi carpeta para podérselos mandar. Qué raro que no lo tenía. Voy a cerrar. Y se los voy a compartir en el chat. Sí. Solamente déjenme ver qué es lo que. Ahorita se los mando. Permítame que no sé. No, ya no lo tenía. Participantes. Y el de participantes se va a ir el de demo. Entonces aquí en el chat le voy a mandar. No, ya no lo tenía. No me lo guardó. Permítame. Ay, qué bono. Para ver si se los mando. Aquí están. Este, el que les estoy mandando es la tarea. Ok. Ahí están las indicaciones de la tarea. Y ahorita les explico lo que vamos a, lo que vamos a desarrollar. Sí. Ok. Y en un par de ejercicios sencillos. Miren. Sí. Ok. Primero le voy a hacer la demostración para que ustedes se puedan quedar trabajando con esto. Con esto. Esto es en algo bien sencillo. Miren, voy a quitar esto. Muy bien. Tengo algunos vendedores. Bueno, tengo dos tiendas. Tengo algunas fechas. Tengo los, los vendedores y sus ventas. Miren. Entonces, vamos a ver las formas de cómo se le aplica o cómo le ponemos. No me dicen ustedes que no estoy compartiendo. Malos. Qué malos. Qué malos. Ok. Hoy sí. Ven mi pantalla. Y Hazel solo se ríe. Ella solita. Pero vaya. Está bueno. Entonces, como les decía. Tengo una columna de número de tienda, de fecha, de vendedor y de venta. Ok. Entonces, con esta voy a practicar para que ustedes vean cómo se, y se le aplica filtro. Bueno. Cómo se le incorpora el método de filtro. No aplicar porque no es así la cosa. Permítame que no sé qué. Ok. Vamos a. Subiré más tarde. Vamos a ver ahora las formas en las que le podemos aplicar el elemento filtro a esta tabla. A esta tabla. Miren. Ah, solamente quiero ver algo. Ah, sí. Cierto. Vamos a ver. Vamos a ver todo esto. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces Veamos, para aplicarle, vean, lo podemos hacer desde la ficha inicio Vean, me vengo a edición Y en edición está ordenar y filtrar Le doy un clic Y aquí está filtro, miren Le doy un clic Y vean Ya se le agregaron los botones de filtro, miren ¿Sí? Primera forma ¿Ya la apuntaron? Si alguien puede compartir el archivo en el WhatsApp, por favor Ahí estoy viendo que lo están pidiendo Repita, Lich, por favor ¿Hola? Puede repetir lo que hizo primero En la ficha inicio les dije, en el grupo edición En el comando ordenar y filtrar Y luego dan clic donde dice filtro Mira Primera forma Ok Bueno, se la voy a quitar para que se la volvamos a aplicar Por acá Vamos con la segunda forma Miren Segunda forma Nos vamos a ir a Creo que es No, en datos Sí En datos buscamos Ordenar y filtrar Y le damos clic donde dice filtro Miren ¿Ve? Y ya se agregaron los botones Sí Sí Esa es la segunda forma Ficha datos Ordenar y filtrar Filtro Sí ¿Ya lo apuntaron? Sí Ok Tercera forma Permítame Permítame Muy bien Vamos con la siguiente forma La siguiente forma lo voy a hacer con el mouse Miren Le voy a dar Me voy a poner Digamos aquí en vendedor En la columna vendedor Le voy a dar clic derecho Miren Y me voy a venir donde dice ordenar Bueno, perdón Filtrar ¿Sí? Y le doy a dar donde dice filtrar por valor de la celda seleccionada La primera opción Miren Le doy clic Me Filtra Pero yo le voy a eliminar el filtro Aquí ¿Vean? Borrar filtro Y tengo ya el elemento de rango con filtro Miren ¿Sí? Es clic derecho Clic derecho Filtrar Filtrar por valor de la celda seleccionada Y luego le dan A través del A través del mouse Cuarta forma A través del teclado Combinación de tecla Díganosla José Miguel Control Control Perdón Control Shift L Control Shift L Miren Les interesa Les interesa Les interesa porque creo que O Ya la vimos O la vamos a ver Miren Vamos a venir Seleccionada cualquier celda Pero tiene que estar dentro del rango de datos Cualquier celda Vamos a insertar Y le damos tabla Miren Y a esta A esta ventanita que aparece Le decimos que Aceptar Y nos lo cambia Y vea que automáticamente Le cambió la apariencia Y le agregó los Filtros Miren Sí Cinco formas Para poder aplicar El filtro Preguntas ¿Puedes repetir las cinco Por favor? ¿Perdón? ¿Puedes repetir las Número cinco Por favor? Las número cinco Ah yo dije ¿Puedes repetir las cinco Y qué dije Otra vez Voy a volver a comenzar Desde la uno No La número cinco Dígame Ok Vaya miren Teniendo así Se va a insertar En insertar Le da tabla Y a esta tabla Le voy a dar Aceptar Miren ¿Sí? Preguntas Preguntas ¿De cómo se aplica A los filtros? Bueno No hemos aplicado La verdad No hemos aplicado Ningún filtro Todavía Vaya miren Vaya miren Les estoy haciendo La demostración Con estos datos ¿Sí? Vean acá Imagínense que yo Tengo Ah bueno Aquí le vamos a poner Fecha Porque Tiene un formato Distinto Ahorita Vean Todos tienen La misma fecha Y esto Tiene que ser Dinero También Ok Vaya ven Para aplicar Un filtro Tenemos que tener Obviamente Primero Habilitada La herramienta En el rango De datos Que queremos Trabajar En este caso Ya tengo Habilitado La herramienta ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos Estos botoncitos Acá Miren Entonces Voy a filtrar Esta tabla Por vendedor Entonces Me posiciono En la columna Vendedor En el botón A la derecha Del nombre De la columna Que quiero yo Filtrar Miren Y le doy un clic ¿Ven? Por ejemplo Acá yo quiero filtrar Por David Miren ¿Qué hago? Simple y sencillamente Le quito esto Miren Para dejar solo La palomilla De David ¿Ven? ¿Y qué va a pasar Aquí? Que todos Aquellos Que sean Que no sean David Se van a ocultar Vean los números Que color tienen Ahorita Están en blanco Y vean lo que va a pasar Cuando yo le dé Aceptar Miren ¿Qué pasó ahorita? ¿Quién me explica Lo que acaba de suceder? No me diga Se filtró Porque no le voy a poner Para la nota Sí, ¿verdad? Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó Cuando le dimos A ese elemento De que solo se mostraran Los de vendedor? Cambiaron de color Los números Cambiaron de color Los números Pero ¿y los demás datos? Los demás se Se ocultaron Exacto Se ocultaron Sí Se ocultaron Y entonces Están ahí Ocultos Porque hemos filtrado Solamente queremos Que nos muestre Excel Los valores Que consideran Que se consideran En el filtro Miren Miren que interesante ¿Sí? ¿Ok? Entonces Este filtrado Que acabo de hacer Es un filtro O un filtrado Perdón ¿De qué tipo? Les dije los dos tipos Simple y Simple Ya se les olvidó ¿Verdad? Filtrado Simple Cuando solo Filtramos Uno Y el otro Cuando es más de dos Compuesto Compuesto Perfecto Entonces Este es un filtrado Simple Miren Voy a eliminar El filtrado Miren Le voy a dar aquí Borrar filtro De vendedor Miren Y vean Vuelvo a la Posición Todos los datos Que tenía antes Miren ¿Sí? Ahora voy a filtrar Por tienda Miren Solo quiero Los de la tienda Dos Miren Le quito el uno Y le doy a aceptar Miren ¿Sí? Esos son Filtraciones Simples ¿Ok? Muy bien Me voy a detener ahí Iba Iba a mostrar Este de acá Pero No hay mucho tiempo Ahorita Vean Y quiero que por favor Se posicionen En el En el archivo Que les acabo de dar Se van a divertir Bastante Con este ¿Ya lo abrieron? Sí Ok La tarea Miren La tarea es Que Sigamos las indicaciones Que aparecen ahí Miren Primero dice Vamos a aplicarle Filtro a esa tabla Todavía no lo voy a hacer Ahorita Aquí ¿Verdad? ¿Por qué gran dolor De cabeza Andrew? Coméntenos Andrew ¿Por qué? Muchos números No Ay Y Y esto que son Fictíos Imagínense cuando ya sean De su trabajo Y que por eso Le van a pagar Ay Hay que afligirse más Mire Sí Correcto ¿Verdad? Es que dice Que sí Sí Así es Imagínense que Esta tablita Digo tablita Tiene Mil Dieciséis mil Cuatrocientos Cuarenta Ítems O sea Se han hecho Dieciséis mil Cuatrocientas Cuarenta Ventas Miren Entre Oriente Centro Y Occidente Aquí dice La cantidad Y el monto De esa cantidad ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que usted Tiene que hacer Para esta tarea? Seguir las indicaciones Que aparecen ahí Lo primero que hay que hacer Es aplicarle El qué? El filtro El filtro Para que aparezcan Los botones Y de ahí van a ser Estas tres cosas Que aparecen ahí Miren ¿Cuál dice que es la primera? Filtrar por vendedor Uno Y vendedor Dos Y obtener el total De la venta Ese lo voy a hacer Yo Los otros dos Los hacen ustedes ¿Ok? Vamos a convertir esto Con control Shift L Para mí Ese es el más fácil Miren Y ya tenemos aquí Vean Los botoncitos Dice que voy a filtrar Por vendedor Uno Y vendedor Dos Y obtener el total Ah Entonces aquí Me hace falta Algo Fíjense ¿Qué me hará falta? ¿Qué cree usted Que me puede hacer falta aquí? ¿Qué? Me podría servir Convertirlo en tabla Pero todavía Ustedes no han visto Ese tema ¿O sí? ¿No? Sí ¿Ya lo vimos? No 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 lo hemos visto todavía Pero cuando lo vean De esto se van a acordar mucho Entonces Lo voy a hacer manualmente Miren Filtrar por vendedor uno Y vendedor dos Y obtener Dice el total de venta Ah Entonces vean lo que voy a hacer Me voy a venir a vendedor Y voy a seleccionar Solo vendedor uno y dos Miren Selecciono Todos Y solo selecciono Vendedor uno Y vendedor dos Miren Y ahora le doy Aceptar ¿Ven? Y de los 16 mil Que tenía Ahora tengo 6 mil 576 Ahora ¿Cómo obtengo El total de la venta? Sencillo Miren Doy un clic acá Control shift Y hacia abajo Y por acá Me aparece El monto Miren Un millón Nuevecientos sesenta y cinco mil Noventa y cuatro Miren ¿Sí? Entonces Eso es lo que me va a poner Por acá usted Miren O lo hace así Como Como le acabo de decir yo Un millón ¿Quieres ver? Nuevecientos sesenta y cinco Uno Nuevecientos sesenta y cinco Sosenta y cuatro Uno Nuevecientos sesenta y cinco Sosenta y cuatro ¿Sí? ¿Sí? Entonces Quitamos aquí El filtro Y esta sería la respuesta Del primero Miren Ojo Aquí No solamente voy a poner La 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 cantidad Cuidado porque aquí Le pide esto Miren Ya vio Tiene que tomar Una captura No importa que Que me la deje Desordenada Sí Usted le toma Captura A esto Y la pega Aquí Miren Sí Cuando esté haciendo El procedimiento De De contar Sí Y la deja ahí A la par Pone la siguiente ¿Cuál sería la siguiente? Filtrar por zona oriente Y obtener el total de venta Miren Entonces aquí lo va a hacer Por zona Miren Solamente ahí le digo Ahí ve las opciones Que le está pidiendo Y filtra Y luego selecciona El total de venta Y lo pone por acá Y le toma captura ¿Sí? ¿Se entiende cómo van a hacer Este trabajo? Sí ¿Preguntas? Sí No Estamos bien Vale Entonces esta es la tarea Solamente para Que quede bien claro Voy a mostrar algo acá Tengo este demo Que ustedes están viendo Por acá Miren ¿Sí? Lo voy a Voy a hacer un filtrado acá Doble Para que ustedes vean Cómo se trabaja Doble ¿Sí? Lo primero que voy a hacer Es que Voy a filtrar Por parvularia 5 Y luego por Abuelita Vamos a ver si tienen Si los de parvularia 5 Más de alguno Pueden tener Abuela Creo que es Vamos a filtrar Para filtrar Miren Presionamos Control Shift Este no lo tienen Este no lo tienen Ustedes Es demostración Todavía ¿Ok? Vean Lo voy a filtrar Por Grado Y lo voy a hacer Por parvularia 5 Miren Y le doy a aceptar Miren Ustedes no vieron El cambio Pero Antes del filtrado Habían 306 Registro Miren Y cuando le apliqué El filtro De parvularia 5 Me puso 65 Miren ¿Sí? Ahora Ya filtré Grado Ahora voy a filtrar Parientes ¿Sí? Y voy a filtrar Por Abuela Miren Le vamos a dar clic acá Y vamos a ver Cuántos de los alumnos De parvularia Su encargado Es La abuelita Y le damos a aceptar Miren Y vemos que solamente Tiene 3 Miren Estamos Vean Así es como se van Trabajando los filtros Pero Como esto es una cuestión Móvil O una cuestión Más que todo Flexible ¿Sí? Usted puede Dependiendo de las celdas Porque esto va a depender De los tipos de datos Que usted tenga Imagínese que acá Le quisiéramos decir Que sean Del De la sección A Miren Tenemos dos abuelitas En la sección A En parvularia 5 Miren ¿Sí? De ahí las demás son Por ejemplo Madres Miren Ya tenemos más Ya hay 18 Miren Pero todas son De la sección A Matutino Y de parvularia 5 ¿Sí? ¿Ok? Ven Ahí es como De un total De un grupo grande Podemos generar Mini O sub Conjuntos ¿Sí? Eso es lo que nos enseña Este tema A crear Subconjuntos ¿Sí? No sé ¿Qué digan ustedes? ¿Qué les ha parecido El tema? ¿Lo Consideran Que se puede Ocupar En su trabajo? ¿Qué dicen ustedes? Sí Se puede Ocupar ¿Verdad? Imagínense Que ustedes ¿Verdad que sí? Por eso Lo estamos viendo Acá nosotros Imagínense Nosotros Podemos ir Creando Grupos Focalizados En cierta Información Imagínense Voy a Voy a eliminar Los filtros Me vengo a datos Borrar Miren Borré todos Miren Vaya Imagínense Que me piden A mí Fíjense bien Que filtre Filtrar Por Sexo Dos El sexo Dos Es femenino Quiero Femenino Quiero aclararle ¿Por qué no está ahí? ¿Sí? Filtrar Por sexo Dos ¿Sí? Parvularia Eh Parvularia Seis ¿Verdad? Que sean Vespertino Creo que es Vespertino ¿Ah? Miren esta Este filtrado Lo tengo que empezar Con el sexo Miren Le doy click acá Y des Selecciono El uno Miren Le doy aceptar Y aquí tengo a todas las niñas Miren ¿Cuántas niñas son? Son tres Cientos Cientos sesenta y ocho Niñas Miren ¿Sí? Ahora voy por El El Grado En este caso es Parvularia seis Miren Seis Seleccionamos todas Y selecciono Parvularia seis Miren Y le doy aceptar Y de Cientos sesenta y La cuarta que teníamos Ahora tengo cuarenta Miren Y el último ¿Cuál era? Que fueran del turno Vespertino Miren Seleccionamos matutino Y ahora tenemos Esta cantidad Que son Veinte Miren ¿Sí? Preguntas Y este Es un filtrado Compuesto ¿Por qué filtrado Compuesto, Iván? Prácticamente Porque está seleccionando La información Que usted desea Filtrar No Es Compuesto Porque estamos Usando Más de tres Más de dos Perdón Más de dos Filtros Columnas Ah, columnas Sí Y filtrado Simple ¿Cuándo? Solo lo hacemos Con una Coluna Muy bien Para borrar Los filtros Aplicados Solamente le doy Borrar acá Y para quitarle El filtro A la cel A los títulos Solo le doy Clic acá ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien Preguntas Inquietudes Y fíjense De que para el manejo De datos O grandes Cantidades De datos Algunos dicen Ah, que de poquito Los datos Quedan en la clase Por eso ahora Les ponemos De mil Para arriba Para que no digan Después Que son muy pocos Los datos Con los que se Trabajan Por eso cuando Andrew dijo Qué gran dolor De cabeza Dijo Él no dijo cabeza Pero voy a asumir Cabeza yo ahí Entonces Ojo con eso Muy bien ¿Qué les ha parecido La clase? ¿Cómo han visto El tema? ¿Qué consideran? ¿Cuáles son los puntos Más importantes Que podemos Retomar De lo visto En clase? Me gustaría Que participaran ¿Verdad? Ya para el cierre De la clase Algunas de las preguntas Que yo siempre Hago para este tema Es con respecto A Siempre ¿Verdad? ¿Podremos nosotros Ocupar esto Para un Para nuestro Para nuestro trabajo ¿Se puede aplicar Para nuestro trabajo? ¿Qué dicen ustedes? Sí Sí La verdad Sí Se facilita Bastante Facilita Bastante ¿Verdad? Sí A ver Del tema Que hemos Desarrollado El día de hoy ¿Cuáles serían Como los puntos Más importantes Que debemos Considerar Cuando trabajamos Con filtros? ¿Qué piensan Ustedes? ¿Cuáles son Los puntos Más importantes Que debemos De considerar Cuando trabajamos Con filtros? Ajá Podría ser Los parámetros A filtrar Muy bien ¿Con qué elementos O qué elementos Son los que vamos A filtrar ¿Verdad? Muy bien ¿Algún otro aspecto Importante? ¿Algún otro aspecto Importante? En sí Y es importante Considerar De que para filtrar Deben de haber Elementos Repetidos ¿Sí? Si se recuerdan Cuando buscamos O filtramos Por Hugo Lo filtramos Porque habían Varias repeticiones De Hugo ¿Sí? O sea Varias ventas Que él había realizado En fecha El número De factura Y todo eso ¿Verdad? Entonces Debemos de considerar Que para filtrar Debemos de tener Eh Columnas Con información Que pueda repetirse ¿Qué pasaría Si no tuviéramos Información Que se repita? ¿Los filtros No servirían? No 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 nos servirían Cristian dice Aplicar bien la tabulación Para poder filtrar Muy bien Eso es correcto Debemos de Mantener un orden Crítico Dentro de las tablas Eh Y los datos Concernientes Para poder construir Una tabla Porque a veces No cualquier tabla ¿Verdad? O sea Nos dan una tabla Vaya Filtrala Hace esto Hace lo otro ¿Verdad? Entonces Pero en algunas ocasiones Podemos toparnos Con que Los datos No se repiten Entonces Ahí que vamos a filtrar ¿Sí? Entonces Si hay algo Hay que buscar Qué elementos O qué columnas De datos O con qué Columnas De datos Podremos trabajar Para realizar Las La creación De los filtros Muy bien Algo muy interesante Y antes Para Ya para ir finalizando Con respecto Al uso de filtros Es que No solamente Lo podemos hacer De una manera Hay cinco formas Para Para poder aplicar Filtro ¿Verdad? El primero Es a través De la ficha Inicio El segundo Es a través De la ficha Datos ¿Verdad? La tercera forma Es a través De la combinación De teclas Control Shift Más L La cuarta forma Es a través De clic derecho Al cualquier elemento De la Del rango De datos Y buscar Filtrar Y utilizar Una de las opciones Que aparecen ahí Y aquí tenemos La cuarta forma Y la quinta forma Es convertir Un rango de valores En una tabla ¿Verdad? Esos son como Los Los Más usados Los más usados Son esos El de la tabla El de convertirlo A tabla Y el de Control Shift Y L Esos son Los Los más utilizados ¿Verdad? Ya de ahí Los demás Este Si se usan ¿Verdad? Pero creo que Los más utilizados Son estos Dos que les acabo De mencionar Muy bien Entonces Tenemos ahí La tarea Para este día ¿Verdad? Recordemos Que le tienen que tomar Captura No me vayan a poner Solo el muy número Porque no lo van a tener Bueno Y cada ejercicio Vale dos puntos ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien Eh Le voy a tomar La captura De la asistencia Permítame Al grupo anterior No se la tomé Si me Si me Me generó Problema Así que si se lo voy a tomar A ustedes ¿Listos? A la cuenta De tres Uno Dos Y tres Sonríen Muy bien Entonces Nos vamos a quedar Hasta acá ¿Verdad? No sin antes Pedirles que por favor Puedan ir avanzando En lo que es Eh Los Eh Laboratorios De la plataforma ¿Verdad? Para que no vayan a tener Ningún inconveniente Y no nos vayamos a ir Atrasando ¿Ok? ¿Estamos? Bueno Ha sido un gusto Así es que Eh Nos vemos el día de mañana Así que pasen Feliz noche Eh Si ya se pueden hacer Los de esta semana Ya pueden ir avanzando Con los de esta semana Y ojo Eh Ya voy a revisar Quien es Eh Porque hay que Acuérdense que En las primeras dos semanas Había que hacer el examen De medio curso ¿Ok? Así que Ahí les mando el dato Así que pasen Feliz noche Nos vemos El día de mañana Bendiciones Adiós Buenas noches Adiós